Música Te voy a contar, bueno, desde la colonia, colonia Jaime, que se encuentra en la ruta 34, kilómetro 711. Colonia Jaime es una asociación civil sin fines de lucro que se la ha fundado un 25 de julio de 1932 por un filósofo español llamado Joaquín Trincado. Colonia este año va a cumplir 89 años de vida. Bien, desde ahí traemos nuestros productos para aquí, para la ciudad de Lavanda que tenemos dos granjas, dos rocas de espéndios únicamente aquí en Lavanda. Una está en la calle Bolivia y Dorrego y la otra la tenemos aquí en la calle Belgrano, casi República de Líbano. Música ¿Qué tipo de productos encuentra el cliente? Y bueno, aquí tenemos de todo. Tenemos de lo que es, de las diversas actividades que tenemos ahí en Colonia Jaime, en la parte de lo que es tambo, traemos la leche de allá de la colonia, en lo que es la parte de la agricultura, tenemos lo que es la miel, el polen, en lo que tiene que ver con la agricultura, vas a poder observar que tenemos todo lo que es natural, como son las acelgas, la chicoria, la espinaca, la rúcula, zanahoria, varias verduras que traemos de la colonia, ¿no? Y cuando es la época de la fruta, que nos faltan las mandarinas, las naranjas, el pomelo. Bien, son todos productos naturales. Productos naturales de Colonia Jaime, no se utiliza fertilizante, así que es todo natural. Sí, nosotros seguimos manteniendo la misma calidad de todos los años, en los chorizos, en la salchicha, en la morcilla, lo mismo como en la carne de cerdo. Así que este año hemos sacado más cortes, porque uno va buscando excelencia en la calidad, para que los clientes, cuando degusten, degusten de calidad. Nosotros, allá en la casa, producimos todo lo que le damos con sentido de maíz a los cerdos, para que no afecte en el gusto, principalmente, de la carne del cerdo. Bueno, más natural, es mucho mejor, se degusta mejor, afecta menos a los clientes, porque, bueno, hemos comprobado de que tantas cosas que se desnaturalizan, ¿me entiendes?, después afectan y provocan enfermedades a la gente. Bien, ¿en qué encontramos? ¿Cerdo y pollo? Nosotros sí, continuamos con esas variedades, cerdo y pollo. El pollo también nosotros los terminamos con maíz, como he dicho antes, que lo producimos en la colonia Jairo. Bueno, los chacinados, los chorizos, la morcilla, la salchicha, y la, bueno, son para celíacos, porque son sin harina, o sea, aptos para celíacos. Y después tenemos como novedad, tenemos hamburguesas de cerdo, riquísimas, hechas por nosotros. Después tenemos la milanesa de cerdo, que también la hacemos aquí en el negocio. Y, bueno, muy ricas, así que espero que vengan y las prueben. Y también tenemos carne molida de cerdo también. Y todo lo que buscan de cerdo. ¿Qué se puede hacer con la carne molida? Bueno, hamburguesa, después que la hacemos nosotros, o sea, no la hacíamos al principio y hemos implementado porque a la gente nos pedían mucho y la verdad nos salen de 10. Así que, bueno, después pueden hacer albóndigas y todo lo que quieran. Es lo mismo que la de cerdo, solamente vacla de vaca, pero solamente con cerdo. Sí, la pandemia nos ha renovado, así que hemos ido implementando cosas nuevas y hemos ido haciendo lo que podíamos, ya que estábamos solamente en casa, implementando cosas nuevas para el negocio, así que por suerte nos ha salido todo bien. ¿Qué es lo que está haciendo? Pues sí, tenemos el bife de cerdo, que si lo pides lo cortamos y bueno, de ahí sacamos nosotros obviamente para hacer la milanesa. ¿Esto es nuevo? Digo, la gente, ¿cómo está pedido el bife, algo que no se pedía antes? Sí, antes no se pedía mucho y hemos tratado de implementarlo, de ponerlo a la vista y la verdad sí, sí se va bastante. Bueno, ahora para finalizar, los quería invitar, así vengan y prueben, conozcan, porque la verdad que son productos, como decían los chicos, orgánicos, tenemos la miel que oscura, tenemos también aceites, tenemos los huevos que son muy lindos, son los colorados, no traemos caseros, pero son muy lindos igual, aceitunas, tenemos cicles. La leche también, perdón, me estaba olvidando, que esa también los chicos la traen de la colonia, ahora tenemos quesos también, que se nos hacen con la leche de la colonia, pero los hacen unos amigos de afuera, ¿no? Y bueno, nada, invitarlos, que vengan, que prueben los chorizos, son para ser viejos también. Y los horarios de atención son, por ahora, solamente por la mañana, pero los viernes únicamente la tenemos por la tarde. Son por la mañana de 8 a 1 y por la tarde, el viernes, de 6 a 9. Son por la mañana de 8 a 1 y por la tarde, el viernes, de 6 a 9. Adherite al programa La Banda Compra en Casa. La Municipalidad de La Banda piensa en vos, en nuestra salud y en nuestro trabajo. Sé parte de esta transformación. Ingresá a la página yocomproencasa.com.ar y sumate al comercio bandeño digital. Trabajemos conectados. Municipalidad, comercios y consumidores. Quedate en tu casa y compra de manera segura. Municipalidad de la Ciudad de La Banda. Pablo Mirolo, Intendente. Lucas. Lucas. 時候. LoAlán. Un. Rosso. Un. Descartado. O Gracias por ver el video.